Golpe a la Seguridad Nacional Cambian las fuerzas de tarea conjuntas por fuerzas de tarea adscritas a cada una de las fuerzas, debilita las capacidades y hace más lenta la respuesta. Columne General en Retiro en el Jército Nacional Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda para Semana. Indudablemente, la expedición de la Resolución 4760 de este año es un golpe a la seguridad nacional. El gran reto del próximo gobierno será el tema de la seguridad y defensa de nuestro país y el fortalecimiento de la fuerza pública, que se ha visto mermado no solo en sus capacidades, sino también en la moral. Con este gobierno, nada se pudo. Y en este ir y venir, las que se debilitaron son las fuerzas militares y se fortalecen las estructuras criminales, que ya son muchas. Es importante aclarar al pueblo colombiano que estas unidades conjuntas que hoy se acaban, no solo desarrollan operaciones militares, sino que cumplen con la misión de hacer presencia y proteger los territorios y con ello a sus habitantes. Colombia es un país de regiones y todas y cada una de ellas tienen marcadas diferencias de todo tipo. Con la organización que se tenía y hoy se borra el tajo, se lograba estabilizar algunas de estas regiones para que el Estado pudiera consolidar, entrando a impactar positivamente en todo lo social. Educación, salud, turismo, economía, infraestructura y demás. La capacidad de realizar operaciones conjuntas de parte de las fuerzas militares en coordinación con la Policía Nacional y de manera interagencial con la Fiscalía para brindar a todos nuestros hombres y mujeres marca un antes y un después en la historia reciente del país, convirtiéndose en la columna vertebral para garantizar tanto el control del orden interno como la seguridad nacional, incluso más allá de sus fronteras. Esto no es solo el pensamiento en general en retiro Eduardo Zapatero Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional, que lo hago con el conocimiento y la experiencia de haber podido comandar dos unidades conjuntas como lo son la FUTCO, Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y SECOES, Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Recientemente el señor Viceadmirante Paulo Guevara Rodríguez, a quien también le tocó vivir de primera mano las bondades conjuntas al mando en la Fuerza Naval del Pacífico, fue comandante de Guarda Costas del Pacífico en Buenaventura dos años, Comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico en Tumaco dos años, Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico en Málaga dos años, entre muchas otras responsabilidades a su cargo. Con una experiencia específica navegando en el Pacífico de siete años, escribe al respecto. La alta presión y contundencia en operaciones contra blancos de alto valor estratégico, los certeros golpes a toda la cadena del narcotráfico en tierra, mar y aire, así como el desmantelamiento de grandes redes del crimen transnacional en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, entre otros, han posicionado a Colombia como un referente muy exitoso en el contexto internacional, especialmente para naciones amigas en América, Europa y algunos países de África. Estas capacidades diferenciales se han alcanzado gracias al trabajo de líderes visionarios, mandos medios comprometidos y tropas dispuestas a dejar hasta su vida, si fuese necesario, en cada entrenamiento, en cada operación. La experiencia en el campo de combate, el excelente comando y control, el empleo eficiente de los medios, pero especialmente el trabajo conjunto y coordinado, han sido unos pilares de estos logros emblemáticos. El daño causado a la seguridad nacional es muy alto, y así lo querían explicar favorablemente para buscarle una salida al tema coyuntural de la decisión, es un cambio en reverso, el retroceder en la doctrina conjunta. Finalmente, el que pierde es el país. A partir del año 2003, con la creación de la Fuerza de Tarea Omega, la historia de la seguridad de los colombianos comenzaba a describirse de una manera diferente. Las operaciones conjuntas permitieron asestar las más fuertes bombes a los grupos armados. Operaciones como Fénix, en la cual se neutralizó a alias Raúl Reyes. Operación Gato Negro, que permitió la captura del narcotraficante Fernandinho. La operación Jaque, en la cual se logró la liberación de varias personas que llevaban años secuestradas y sometidas a toda clase de vejámenes. La operación Oiseo, en la cual se neutralizó en combate a alias Alfonso Cámez. La operación Sodoma, en la cual fue abatido alias Monofofoic. La emblemática operación Camareón, que culminó con el rescate de tres oficiales de la policía y un suboficial del ejército. La operación Ezequiel en Caquetá, en la cual se neutralizó a alias Rodrigo Cadete, cabecilla del lado R-62. Y muchísimas operaciones más en las cuales se logró capturar o neutralizar diferentes objetivos de alto valor estratégico. Objetivos de alto valor nacional y objetivos de alto valor regional. Y con este esfuerzo, del trabajo conjunto los obligaron a buscar refugio. Buscando áreas de retaguardia afuera de nuestras fronteras. Lo cual, de una u otra manera, fue determinante para llevar a las FARC a la mesa de negociación. Hacia el mejor acuerdo posible, aunque al final no lo fuera. Hoy hurá pirma cierra el capítulo de esa conjuntes operacional. No solo de la historia militar, sino de la historia de la nación. Pues el Ministerio de Defensa, mediante resolución 4760 del 1 de noviembre de 2024. Habana la disposición 040 emitida por el señor Almirante Comandante General de las Fuerzas Militares. Mediante la cual modifica los comandos conjuntos y suprime. Además de las fuerzas de tarea, a los comandos específicos. Unidades que llevan el mayor peso operacional contra los diferentes grupos armados ilegales. El único perdedor es nuestro país. Referente en este tipo de organización y muy probablemente sean las estructuras criminales las beneficiadas. Marcando un hito en la historia de nuestra nación solo por la falta de visión estratégica. Cambiar las fuerzas de tarea conjuntas por fuerzas de tarea adscritas a cada una de las fuerzas debilita las capacidades y hace más lenta la respuesta. Pues la pretendida coordinación sin duda va a significar dejar a los comandantes con la responsabilidad, pero sin las herramientas para dar los resultados. El éxito de las operaciones conjuntas está precisamente en la posibilidad de disponer estratégicamente de las capacidades de cada una de las fuerzas para apoyar la operación en cabeza del comando general. Esta es la razón de ser del comando general, el cual a partir de ahora se convierte solamente en un enlace entre el estamento político y el militar.